Al final Inetum es una compañía de tecnologías de la información donde tratamos de ubicar nuestras soluciones en la parte intermedia, más industrial y la parte más corporativa, más de negocio. Entonces estamos presentando soluciones de realidad virtual orientadas a la autoformación, en el mantenimiento predictivo, estamos presentando soluciones de robótica avanzada en el área de picking para digamos agilizar los procesos logísticos, estamos presentando soluciones de inteligencia artificial orientadas al control de proceso industrial para agilizar, optimizar, flexibilizar y tener mayor resiliencia en los procesos de fabricación. Bueno, tenemos un conjunto, una especie de storytelling creado con varias soluciones orientadas a lo que es la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Y todo esto al final nos da una visión 360 de lo que es el área de producción. Al final, ¿qué ocurre? La robótica la necesitamos, nos ayuda a agilizar, a eficienciar, a digamos hacer más fácil determinados procesos. Ahora bien, ¿qué estamos intentando hacer nosotros desde Inetum? Lo que intentamos es acercar la robótica avanzada a las personas y ese es el viaje que estamos recorriendo en la parte de lo que llamamos ahora industria 5.0, ¿de acuerdo? Ya no se trata solo de automatizar procesos mediante robótica, sino de utilizar las ventajas que nos da para combinándolas con, digamos, el factor humano ser mucho más ágiles y personalizados. Yo creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando porque es donde está el camino, claramente. Bajo mi punto de vista, yo creo que hemos avanzado mucho, industria 4.0, hablamos de 5.0, ¿de acuerdo? Y estamos aportando mucha tecnología al proceso de fabricación, a la industria, pero si bien es cierto, hay una cuestión que a mí me funciona bastante y es el sector industrial en España, en nuestro país, ¿de acuerdo? En todas las comunidades está compuesto de un tejido industrial llamado, vamos a decir, mid-market, incluso pequeña, pequeña y mediana empresa, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos nosotros y hablamos de estas soluciones, siempre visualizamos casos de uso orientados a la gran empresa, a la gran corporación y tenemos que ser capaces de llevar estas soluciones, esta innovación, también a la pequeña empresa. España está llena de miles de empresas pequeñas, industriales. Yo creo que el reto está en ser capaces de llevar estas soluciones también a la pequeña empresa. Advance Actors Nacional es un punto de encuentro del sector, nos encontramos todos, compartimos, aprendemos, divulgamos, hacemos difusión, conocemos a clientes nuevos, les explicamos lo que hacemos, pero lo más importante para mí es un punto de referencia para compartir y aprender. Esto es un camino, el camino de la innovación, el camino de la industria 5.0 que no para y tiene un recorrido muy largo, pero es un recorrido que tenemos que hacer juntos, clientes, partners, proveedores, fabricantes, todos juntos y yo creo que el Advance, el Advance Factory nos da la oportunidad de poder compartir todos.